Se to el ona, el ona Se to el ona, el ona Que no el ona, jani na Haraloki aadharete Haraloki aadharete Nibhe galodip jay Que no jani na Se to el ona Que no el ona, jani na Jani na ki doushe Ho je jibonu Diyan ga el o faki Jani na ki doushe Ho je jibonu Diyan ga el o faki No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no